Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Agustina de Aragón, heroína de la guerra de la independencia española. Participó en la defensa de Zaragoza, del ataque de las tropas napoleónicas. Esta biografía está realizada por petición de Carmen Izequiel, que me pidió que hablara de algún personaje catalán. Agustina Raimunda María Zaragoza y Domenech nació en Reus, Tarragona, el 4 de marzo de 1786. Fue bautizada en Barcelona, en la iglesia de Santa María del Mar, y fue hija de Francisco Ramón Zaragoza y La Bastida, y de Raimunda Domenech y Gasul. Sus padres eran humildes campesinos, procedentes de Lérida. El matrimonio tuvo 11 hijos y con los difíciles tiempos que corrían, decidieron instalarse en Barcelona. No hay datos sobre su infancia y adolescencia. El único es que Agustina se casó a los 17 años con Joan Roca Vilaseca, el 17 de abril de 1803, en la iglesia de Santa María del Pino, en Barcelona. Joan era cabo de artillería, destinado a la ciudad de Barcelona. Se sabe que el matrimonio fue feliz, e incluso llegaron a tener un hijo, que se llamó como su padre. En el año 1808 estalló la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas. Joan tuvo que marchar a la guerra. Agustina no dudó en seguir a su marido, como hacían otras mujeres casadas con militares. La pareja llegó a Zaragoza, aquí Joan llegó a ser sargento. Empezó el asedio de la ciudad, haciendo frente a las tropas francesas. El general José de Rebolledo Palafox toma el control de la ciudad. Los franceses se encontraron que los ciudadanos de Zaragoza estaban dispuestos a luchar, ya fueran hombres o mujeres. El papel de la mujer aquí fue tan importante como el del hombre. Ellas llevaban alimento a los soldados, agua, munición e incluso llegaron a luchar contra el enemigo. Durante el asello de Zaragoza, Agustina dio por desaparecido a su marido. Eran numerosos los combates que se desarrollaban en aquella ciudad y muchísimos soldados yacían durante las batallas o simplemente desaparecían. Agustina cayó entre los brazos de un militar llamado José Carratalá. La pasión entre ellos surgió entre polvo, heridos, fallecidos, cañonazos y ruidos de mosquete. Según dicen, José fue su gran amor. Un día se produjo un ataque francés a la ciudad. Una granada cayó muy cerca de Agustina y todo saltó por los aires. Cuando ella consiguió recuperarse de la cercana explosión, observó un gran número de soldados muertos a su alrededor. Varias tropas francesas intentaban entrar por la brecha que habían abierto gracias a la granada. Pero Agustina se puso en pie y se movió rápidamente entre los cadáveres para alcanzar un cañón. Agustina recibió a los soldados franceses disparando un cañonazo. Estos empezaban a abrirse paso entre los numerosos cadáveres. Tras el recibimiento de Agustina, los soldados de Napoleón empezaron a huir de la escena. Mientras tanto, ella les plantó cara en lo que tardaban en llegar los refuerzos. Cuentan que tras controlar la situación, el general José de Rebolledo y Palafox mandó llamar a Agustina. Cuando la tuvo de frente, la felicitó por su hazaña. Después arrancó la insignia de uno de los soldados fallecidos y se las entregó a la joven por su arrojo y valentía. Agustina fue admitida dentro del grupo de artillería, aunque posteriormente ella consiguió los galones de sargento y de subteniente. Agustina luchó junto a los hombres sin importar su condición de mujer. Tenía mucha más valentía y arrojo que muchos aquellos soldados. El 21 de febrero de 1809, tras numerosas batallas, la ciudad de Zaragoza cayó. No pudo aguantar la presión de las tropas francesas. Agustina y su hijo fueron hechos prisioneros, pero su pequeño vástago acabó muriendo de las enfermedades y de la hambruna. Ella también llegó a enfermar, pero acabó recuperándose, pese al terrible dolor de perder a un hijo. Agustina consiguió escapar de su cautiverio. Agustina viajó hasta Teruel, donde se reincorporó al ejército, formando parte de este hasta 1813. Durante estos años participó en numerosas batallas, como por ejemplo en el aseo de Tarragona y la batalla de Vitoria. Agustina viajó hasta Tortosa, Tarragona, donde luchó junto a su amante. Después, ambos fueron hechos prisioneros, pero de nuevo lograron escapar. La figura de Agustina sirvió para alentar a los soldados españoles. Además, gozaba de muy buena popularidad. Ella animaba a las tropas a combatir, animando a los soldados a ser valientes y a luchar sin miedo. Tras finalizar la guerra de independencia española, Agustina iba de camino a Valencia para reencontrarse con su amante, pero el destino caprichoso quiso que recibiera una carta de su marido, aquel que había desaparecido y dado por muerto. Agustina se tuvo que debatir entre dos amores distintos y dos formas de querer. Como no sabía por cuál decantarse, decidió abandonar a los dos. Al poco tiempo de esta drástica decisión, su marido falleció y su amante, dolido por la situación, decidió poner rumbo a tierras americanas. En el año 1824, Agustina se casó en segundas nucias con un médico llamado Juan Cobos. El matrimonio fue contraído sin amor y Agustina no encontró la felicidad en esta unión. La pareja residió en Valencia, teniendo allí a una hija que recibió el nombre de Carlota. Después, la familia se instaló por un tiempo en Sevilla y finalmente en Ceuta. El 29 de mayo de 1857, Agustina falleció en Ceuta, a la edad de 71 años, debido a una bronconeumonía. Fue enterrada en el cementerio de Santa Catalina. Después, su cuerpo fue llevado a Zaragoza y desde 1908 descansa en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo. Algunos historiadores creen que la figura de José Carratala no existió, que fue un personaje ficticio. En cambio, otros creen que simplemente fue un buen amigo de Agustina, que la ayudó en los momentos más difíciles. Y otros, en cambio, afirman que sí existió y que entre ambos surgió un apasionado romance. Yo prefiero creer que sí existió. La vida de Agustina tiene mucha ficción y leyenda. Cierto es que fue una de las heroínas de Zaragoza y del pueblo español. Luchó junto a los hombres como una más y fue muy valiente haciendo frente a las tropas napoleónicas. Sinceramente, creo que la vida de Agustina la han adornado demasiado y ya no se sabe qué es real y qué no. Yo prefiero quedarme con la historia expuesta en el vídeo. Llamadme romántica, pero a mi parecer es más intensa y bonita. Cierto es que Agustina se casó dos veces, pero tampoco se sabe el número exacto de hijos que tuvo. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta historia y espero que a Carmen Ezequiel también. Quisiera agradeceros como siempre todas las visualizaciones y que os vayáis suscribiendo. Ya somos más de 2.000. El canal está creciendo muchísimo y estoy muy contenta. También me gustaría avisaros que las biografías que vais pidiendo pueden tardar unas semanas en realizarse, debido al gran número de peticiones que me hacen llegar y que no dispongo de mucho tiempo. Pido paciencia, os aseguro que todas se harán. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!